A medianoche dormiré. Dormiré sin que ya me aterren la escopeta o el cuchillo. Otras madres se asomarán a las ventanas azotadas por la lluvia para ver el rostro de sus hijos. Yo, yo no. Yo haré con mis sueños una fría paloma de marfil que lleve camellias escarchas sobre el camposanto. Que la pasión no es roja, que la pasión es blanca. El dolor es rojo. 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 El dolor es rojo.